Estos son los turbios secretos que esconde Bob Esponja. ¿Mirar Bob Esponja a causa desequilibrio mental? Según un estudio de la Universidad de Virginia, sí. Los resultados de esta investigación arrojaron que el señor Pantalones Cuadrados podía ser perjudicial para niños en etapa preescolar, puesto que los hacía propensos al déficit de atención, disminuyendo considerablemente su capacidad de concentración. ¿Crees que mirar esta caricatura te haya dejado secuelas? En 2009, nadie esperaba que la colaboración entre Burger King y Bob Esponja desatara tanta polémica, y es que a la cadena de comida rápida le pareció buena idea hacer una parodia de la canción Baby Got Back, en la que se hace constante referencia a las retaguardias protuberantes. Solo que en este caso, el comercial jugaba con la idea de los traseros cuadrados, mostrando bailarinas disfrazadas como Bob. Una de las grandes incógnitas de esta animación es el origen de Perlita, la hija de Don Cangrejo. Algunos fanáticos han especulado que en realidad, la cachalote fue adoptada por Eugenio, luego de que ella perdiera a su madre de manera trágica. No obstante, otros afirman que el crustáceo, sí tuvo un matrimonio con una ballena, pues se ha demostrado que Don Cangrejo suele sentir atracción por otras especies marinas. ¿Es eso cierto, Don Cangrejo? ¿Quiere tener una cita conmigo? Algunos fanáticos de la caricatura se han percatado de que diversos personajes han hecho referencias a terminar con su propia vida, cosa bastante perturbadora en un programa dirigido a los más chicos. Tal es el caso de Plankton, que dice esperar un autobús, pero no para subirse en él, sino para que le pase encima. Está bien, olvídalo, chico. Esperaré al próximo auto. O Calamardo, quien al no tener un recuerdo feliz, hace esto. O cuando recientemente se hizo referencia a la famosa y aterradora creepypasta del Señor Tentáculos. Ya se ve como una chica. Soy una chica linda. Gracias a episodios como estos, gran parte del público se preguntó si Bob tenía preferencia por las especies de su mismo género, suponiendo que él fuera varón. Ante esto, su creador negó que la esponja tuviera cualquier tipo de preferencia. Sin embargo, hace poco, Nickelodeon confirmó que el personaje pertenecía a la colorida comunidad, contradiciendo las palabras de su dibujante. El 27 de noviembre de 2018, se dio a conocer el trágico fallecimiento de Stephen Hillenburg, creador del universo de Bob Esponja, debido al llamado padecimiento de Charcot. Pero lo más triste no fue su partida, sino el incumplimiento de cada una de las condiciones que él había puesto para continuar con la caricatura. Stephen dijo que nunca se debía hacer un capítulo o película enteramente en 3D. No se debía mostrar nunca a los personajes infantilizados, ni debían realizarse spin-offs a partir de la serie original. Además de que hasta el final, aseguró que Bob Esponja no tenía ningún género, ni se identificaba con ninguna comunidad. Lamentablemente, Nickelodeon hizo todo lo contrario a lo que deseaba el dibujante, manchando su memoria y la de su legado. Existe una oscura teoría que asegura que los personajes principales de la animación representan a los siete pecados capitales, lujuria, ira, envidia, gula, avaricia, pereza y soberbia. Otros fanáticos han indicado que en realidad, cada uno posee características de problemas mentales, como hiperactividad, desórdenes alimenticios, depresión y narcisismo. Los más atrevidos han llegado al punto de asegurar que los amigos de fondo de bikini actúan como si cada uno estuviera bajo el efecto de una sustancia ilícita distinta. La escena más controversial y extraña de este dibujo animado es una secuencia que fue omitida en la primera película. En los bocetos originales, cuando Bob Esponja y Patricio logran salir sanos y salvos de Ciudad Almeja, con la corona del Rey Neptuno, se observa la aparición de una ardilla real, quien resulta ser Arenita Mejillas. Al verla, los dos amigos quedan impactados y Patricio incluso vomita a causa de la impresión. A su vez, les explica que esa es su forma real. Sin embargo, de la nada aparecen unos extraños agentes que buscan atraparla y ella se defiende con un artefacto que lanza nueces para luego desaparecer. Aunque muchos la consideran una serie para niños, La Esponja Amarilla y sus amigos han sido acusados de hacer bromas inapropiadas o muy subiditas de tono. Por ejemplo, una asociación de padres en Estados Unidos levantó quejas por el episodio Boca de Marinero. ¡Dijiste la once! Ya que en su opinión incita a los más pequeños a decir malas palabras. Asimismo, en Crustáceo Maduro, a muchos adultos no les pareció muy infantil que Bob y Patricio invitaran a Don Cangrejo a hurtar ropa interior. Aquí hay cosas con encajes, dimos en el blanco. ¿Y qué se puede decir de esta escena, en la que el protagonista fabrica un calamardo con estos globitos extraños? En 2005, Nickelodeon estrenó un cortometraje educativo sumamente controversial. Y sí, por desgracia, el protagonista era nuestro amigo cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este especial de apenas un par de minutos, se aprecia cómo Don Cangrejo pretende crear un verano eterno. Y su plan consiste en emitir fuertes cantidades de CO2 para que de esa manera haga cada vez más calor y sea verano por siempre. Pero al final, las cosas acaban muy mal. Algunos consideraron que esta no era la manera correcta de dar un mensaje positivo por el medio ambiente, mientras que otros criticaron que la serie se prestara para hacer propaganda liberal. Fondo de Bikini realmente existe y se encuentra en medio del Océano Pacífico, en un lugar llamado Atolón Bikini, perteneciente a las Islas Marshall. Lo oscuro de este sitio es que hace varias décadas era utilizado por el gobierno de Estados Unidos para hacer pruebas de alto impacto que dejaron devastada la biosfera marina. Y una oscura teoría apunta que si los personajes de la caricatura son tan raros, se debe a que resultaron afectados por dichas pruebas. Además, cada vez que alguien cae por un barranco en la serie, pasa esto. ¿Y tú crees que ya debería cancelarse la serie de Bob Esponja? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.